Muy buenas noches amigo televidente usted que está en sintonía de noticias multivisión gracias por estar ahí al pendiente siempre de las noticias que suceden a nuestro alrededor de nuestros vecinos municipios Francisco y Chiquimulía les saluda su amigo David Morales García y sea bienvenido a un segmento más hablando con el músico hoy vamos a darle continuidad a los temas relacionados con el piano la semana pasada si usted ha estado llevándole el seguimiento aprendimos todas las notas blancas del teclado le decía yo que yo a eso le llamo el mapa mental del teclado aprendimos su nombre sus ubicaciones y y cómo encontrar fácilmente una nota dentro del teclado el día de hoy vamos a darle seguimiento y vamos a aprender en la parte práctica las teclas negras el nombre y su ubicación dentro del teclado antes de continuar quiero invitarle a que usted siempre nos comente ahí en la página de multivisión o si no también desea en noticias multivisión página de facebook si usted gusta también puede whatsappear ahí con su con mi persona al whatsapp 58 60 96 79 sus sugerencias comentarios son bienvenidos también comparta dele like al video para que este segmento llegue a más personas que les gusta y les apasiona la música el piano es un instrumento muy útil dentro de toda la música cualquier tipo de música usted va a ver un piano la ventaja es de que puede acompañarse con ambas manos haciendo distintas funciones pero para que eso suceda usted tiene que tener una disciplina rigurosa y hacer ejercicios constantemente a veces muy aburrido a veces no queremos estar repitiendo repitiendo notas y notas pero le doy un consejo en la repetición está la práctica y lo que le va a dar a usted es tener mayor seguridad así que en nuestra parte práctica le vamos a enseñar las notas negras las teclas negras del teclado y no se lo pierda acompáñenme a la parte práctica muy bien aquí en este espacio si usted se recuerda aprendimos los nombres de estas teclas que se llaman do re mi fa sol la si y do dentro de la música hay accidentes musicales se conoce eso como los sostenidos y bemoles donde los voy a encontrar aquí dentro del teclado pues son las teclas negras comenzamos partiendo del do al do sostenido aquí tenemos nuestro do sostenido porque do sostenido porque le estamos agregando un accidente musical que se llama sostenido y el sostenido lo que hace es aumentarle media tonalidad a la nota natural continuamos y llegamos a la nota de re natural si queremos si queremos avanzar vamos a llegar a la siguiente tecla negra que se llama re sostenido re sostenido ese es otro accidente musical y se ubica en otra tecla negra seguimos avanzando y tenemos la nota de mi fa hay otro salto fa sostenido se da cuenta otra tecla negra sol sol sostenido otra tecla negra sostenido otra tecla negra más la la sostenido si y cerramos con do entonces nos va a quedar el resultado así do do sostenido re re sostenido mi fa fa sostenido sol sol sostenido la la sostenido si y do a eso le llamamos una escala cromática cuando vamos para arriba esas teclas negras las conocemos como sostenido pero si venimos descendiendo van a tener otro nombre y a eso le llamamos en armonía ¿por qué? porque ya tenemos un do venimos para abajo si si bemol la la bemol sol sol bemol fa mi mi bemol re re bemol y do esa es la escala cromática descendente si se da cuenta cuando descendemos a las notas que le llamábamos sostenidos que están en las teclas negras ahora le estamos llamando bemol ahí está la lección para que usted la practique en casa detenga el video si es necesario en la parte que le interesa sus comentarios sugerencias van a enriquecer más este programa hablando con el músico porque el objetivo es que usted aprenda música de manera fácil y muy sencilla nos ayuda bastante a seguir creciendo dándole like comentando a la página de facebook noticias multivisión o en la página de multivisión canal 3 si gusta también como le decía nos puede comentar al whatsapp 58 60 96 79 cualquier tema que usted desea que tratemos acá musicalmente con mucho gusto se lo vamos a tomar en cuenta bendiciones y hasta la próxima bendiciones y hasta la próxima